Reconocer y agradecer aquí a Benjamín, a Randy, por supuesto a Memo, a Enrique Mayorga el estar aquí presentes. Como dijo Memo, y no quiero extenderme mucho, nada más precisar que entre la Federación Mexicana de Béisbol, representada por Enrique Mayorga, y la Liga Mexicana de Béisbol, representada en este acto particularmente por Guillermo Ramírez como presidente del Consejo de Dueños de la Liga Mexicana y un servidor como presidente ejecutivo, hemos firmado los acuerdos necesarios para poder tener mucha certeza, mucho control, responsabilidad y evidentemente compromiso con las elecciones nacionales, no sólo esta gran selección, encabezada por supuesto por Benjamín Rand aquí presente, sino por todas las elecciones nacionales profesionales que típicamente la Liga Mexicana provee, desde los 15, 17, 18 años para arriba estamos siempre proveyendo los peloteros y los entrenadores y eso es un compromiso irrestricto que tenemos con la Federación y creo que los resultados finalmente se van dando como se han estado manifestando.